¡Ah! ¡Dormí horrible! Soñé con mi exnovio Tobías toda la noche. ¡Qué horrible! Estoy súper cansada. ¡Ah! ¡Mi cabello! ¡Ay! Había olvidado esta parte que me habían cortado el cabello. ¡Odio esto! Quiero verme bien, pero me siento horrible. Creo que voy a tener que arriesgar mi posición en este concurso. ¡Halo! ¿Cómo estás? Quiero alargar mi cabello. ¿Estás segura? Porque los jueces del concurso dijeron que era una buena idea que te lo cortaras. Quiero mi cabello largo otra vez. Ok, te voy a poner unas extensiones, si eso es lo que quieres. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué alivio! Me siento de verdad muy incómoda con el cabello tan corto. Ok, empecemos entonces. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Me siento como yo otra vez! ¡Gracias! De verdad que sí. A lo mejor podrías esconderte el cabello para que los jueces no se den cuenta. ¡Ah! Me parece que así se te ve bastante bien. No es una mala idea. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! Disculpame por haberte gritado al principio. Ok, Romy, voy a guardar tu secreto, pero ten mucho cuidado. No me delates. ¡Hola, Romy! ¿Dónde estabas? ¡Ah! ¡Me quedé dormida y... Sí, bueno, aquí estoy. Ok, está bien. ¿Te alargaste el cabello? No, claro que no. Sigo teniendo el cabello corto. ¿Qué te pasa? Bueno, yo estoy muy contenta con mi cambio de look, la verdad. Y tú te ves completamente diferente. Y me parece que te sentó bastante bien el cambio. Se ve muy, muy bien. Sí, a lo mejor a ti te parece que me veo bien, pero recuerdas que mi novio terminó conmigo por esto. Me abandonó por haberme cortado el cabello. Me dijo que parecía un niño y que no quería tener una novia que parecer un niño. Y eso me deprimió muchísimo. La verdad es que yo no tengo tantas ganas de participar en el concurso. No estoy segura de que haya sido una buena decisión alargarme el cabello y arriesgar todo lo que he hecho aquí en este concurso por ese tonto novio que nunca me quiso realidad. Escríbanme en los comentarios qué opinan de mi situación. ¿Creen que debería quitarme estas extensiones y seguir con el cabello corto o dejármelas? Es para sus respuestas. Adiós.